Why, 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 why See my ladies up here Mami, tú tá buena, dale, ponte de espalda Báchate un poquito y sacudes anal Bellosa, tú tienes analizando demasiado monstruosa Mami, tú tá buena, dale, ponte de espalda Báchate un poquito y sacudes anal Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata que tu llevas por dentro Saca la racata que tu llevas por dentro Pic, ta, top, violento Saca la racata que tu llevas por dentro Saca la racata que tu llevas por dentro Pic, ta, top, violento La gente está diciendo que tu jueves criminal Y te enrodas a los mames con tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, yo por verte menear Soy capaz de pagar con billetes en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Creo que me equivoqué en fiesta, bro Ni modo, voy a tener que entrar a ver qué hay Saca la racata que tú llevas por dentro Bit, tap, tap, violento Saca la racata que tú llevas por dentro them, tap, tap, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta esa tanga y sacude, sacude BK y dame un pick para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Gánchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Gánchate un poquito y sacude esa nalga Ve yaca, quiero que te muevas Como en la barraca Saca la racata que tú llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Y se soltaron los anormales Con BK y los genios musicales Lo único loco metiendo su propuesta Pa' tú a esa ya le loca que por ahí andan suerte Yo Miguelo, guapuán Yo Kikito Malicia, Curvo Records Ya tú sabes cómo es Mr. Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey guama, ¿pa' dónde tú lleves a hallar? Ve acá Ya me extrañaban, ¿eh? Pichu Pichu